Gira, gira, gira En tus alas voy a estar Teo en ti y en tu libertad Por las botas de rumbo Teo en ti y en tu libertad Gira, gira, gira Tú eres amor en este encuentro Que es el otro yo Si te atreves a soñar Cuando parezca algo al mundo Te puedo acompañar Volar, volar, volar No lo dudes mi acento Y los sueños se hacen fritas Puede ser una salud Y andar por donde quieras Puede ser tu la señal Ser la posibilidad Y caer, y llorar, y volverse a levantar Un año y veces Siempre vuelve a comenzar ¿Dónde vas? Para que tú No lo dudes mi acento Y lo dudes mi acento Pero tú eres el otro yo No lo dudes mi acento No lo dudes mi acento ¡Vuela, vuela, vuela! ¡Un momento de un segundo! ¡Sin un momento de un segundo! ¡Sin un momento de un segundo! Gracias. Gracias por estar hoy aquí. La verdad que es muy especial para mí. Se hace... ...delidad. ¡Está muy bien! ¡Eso es un marzo! ¡Ay, soy! ¡Estamos en la luna! ¡Gracias! Gracias.